Y esto estaba mal, no estaba funcionando, estaba dando apenas 5 ebonos, que se supone que el hechizo dice 12, así que estaba curando, daba menos escudo que el otro, o sea, menos algo, curaba más el que cura que el otro, no debería ser así. 10% de la vida, ahora pasa a dar. Bueno, un glifo nivel 3 de Joseph, en final está en un efecto, no decía que cuando escudo a ninguna parte, supongo que ese es cuando lo invoco. Dice, en vez de dar 12% de los puntos de vida como escudo, daba 100% del nivel de escudo, o sea, si tengo 200 niveles. No, si tengo 200 niveles. Ah, 100% del nivel, entonces si tengo nivel 200, pues eso me da 200 de escudo y ya está. Es mejor que el 5% que daba antes, creo, que el 5% antes era como 90 de escudo. Vale. Está mejor, debería dar siempre todos los escudos desde hace rato, según el nivel del personaje, no de la vida que tenga. Bien, se supone, pero es simplemente estar haciendo algo que hace años se están haciendo, o debieron haber hecho, según ellos, ¿no? Porque ellos son los que pusieron esto de que ya los escudo, ya no funcionan según la vida máxima, por eso los sacros de vida hace muchísimo que no existen. Hace muchísimos años. Así que desde entonces se han tardado como más de 4 años, 7 años en esto. Vale. No sé si, no puedo aplaudir eso. Hasta ahora se dan cuenta, 7 años después, o algo así. Palabra memorable. Como así esto hacía años a los aliados, qué horror. Se me puede que tenías que curarlos. Vale, pero era solo si, si es el de Pegaso, un aliado quedó también raro. O sea, no, no, no tengo comentarios.